esta jeep de aqui atras? esta jeep si pasa no, es 4x4 pero el escape no lo tiene arriba arriba no, ah no, ya se regresó ya se regresó ah y bajo la velocidad es que velo esta es enfrente del Nacho ah no, viene el cabrón si salga la garta viene otra